Segundos de empezar por este encuentro en la provincia de Buenos Aires El intervitor argentino arre el estadio Comienza el partido ¡Ahora sí, Buenos Aires! ¡Monto! ¡Ahora sí! Llegó el primer tanto del partido Toca en el balón y comienza ¡Gran bloqueo! ¡Gran acción defensiva! ¡Gran! ¡Gran! ¡De nuevo, con la posición! ¡Gran un decisivo! ¡Ahora sí, Buenas tardes! ¡Golazo! ¡2 a 1! ¡Todo de Belón! ¡Rango de Nútbol! ¡No tiene la posición! ¡Se viene la oportunidad del empate! ¡Golazo! ¡Golazo en clase! Último 60 segundos para el descanso. ¡Golazo! ¡Un ritro de Belón en la falta cometida! ¡Alejó! ¡Este convención, señoras y señores! ¡Comenzamos con todo! ¡Golazo en clase! ¡Golazo en preachera! ¡Pasa, pase! ¡Pasa, pasa! ¡Vamos! Último 30 segundos para el descanso. ¡Sale,ás de repente el arquero! ¡Tú6, al menos la mano! ¡Tú6, al menos trago! ¡Fair, al menos! Cuentan 10 segundos para el descanso Cinco, cuatro, tres, dos, uno El equipo no pierde las esperanzas y busca acercarse con un gol Instintable, conversión Cuoco a poco busca marcar el marcador Nos vamos a comenzar Recupera el valor El equipo no tiene bronce Vuelta Defeas Pena defensa Precisa No, el equipo no te toca Cuenta Ajan El equipo no entiende Cue al baño ¡Esto es el equipo no entiende! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Clamar y enfad obey el que contraje Y con este toque arrancamos nuevamente. ¡Vamos que podés amigo! ¡Qué mejor! ¡Último repatado! ¡Qué mejor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!